Bien, mis queridos aprendices nos encontramos aquí en la transmisión de técnicas de comunicación nivel administrativo, actividad número 4. Quiero saber si tienen alguna inquietud, preguntas sobre el curso hasta el momento para actividades iniciales, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Por favor, preguntas, me levantan la manito. María Isabel Ríos, ¿me escuchas María Isabel? María Isabel Ríos. María Isabel, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu curso María Isabel? Comunicación. Ok, bienvenida. Bien, quiero saber si tenemos inquietudes, quiero saber si tenemos inquietudes de las evidencias que han sido entregadas hasta ahora para la actividad inicial 1, 2 y 3, para así dar paso a la transmisión de la actividad 4. mis queridos amigos, me levantan la manito si necesitan alguna aclaración, por favor, atento. Sonia, tienes la palabra, sigue por favor. Sonia. Profe, ayer estuve tratando de subir la evidencia del examen que su Marcelo nos puso. No sé, inicialmente ingresé, pero no tuve resucción. Después sí ya pude ingresar, pero cuando yo terminé el taller, me decía que había pasado con éxito y que podía cerrar, pero intenté cerrar y no me dejaban cerrar. O sea, quedaba en esta valleta el taller. No sé si habría subido, no sé, la verdad. Ahora, ahora te voy a verificar, tranquilita. ¿Qué es lo que pasa? Que ayer domingo y el sábado estuvo molestando la plataforma desafortunadamente. Seguramente muchas personas estuvieron conectadas y muchas cosas de las que presentaron no las grabó el sistema y estuvo molestando. Como te diste cuenta, la plataforma estuvo molestando. Si por alguna razón detectamos que no subió la evidencia, pues sencillamente la volvés a subir. ¿Es claro? Sí, señor. Gracias. Ok. María Isabel, tienes la palabra. Bienvenida. Cuéntanos. Sí, profesor. Buenas tardes. Es que lo que dijo la compañera, a mí me pasó, pero el día de hoy también y hasta recientemente. Lo hice ahorita como después de mediodía y tampoco me quiso cerrar. Entonces también, no sé si realmente me guardó. O sea, la hice con éxito y no me quiso cerrar. Y no sé si subió o no. ¿Cómo se llama la evidencia y de qué actividades? La evidencia es la que es como multimedia, que te hace unas preguntas y con un cuadrito básico local, digamos como la respuesta, con imágenes y con cuadros, recuadros. Escúchame. Esa es como relaciones interpersonales. Escúchame. Dame el nombre exacto de la evidencia y de qué actividad es. Sí, relaciones interpersonales, actividad 3. Listo, vamos para allá. Tranquila, vamos para allá. Relaciones interpersonales, actividad 3. ¿Me estás escuchando? Quiero saber si estás viendo la plataforma. Sí, correcto. Entonces, voy a entregar las notas que llevan hasta ahora. Recuerden que las pueden mejorar, ¿cierto? Andrea Barón, una vez la presentó, no la ha aprobado. Alba Rocío Ochoa, 4 intentos, 100. Muy bien. Laura Galvis, 3 intentos, 100. Muy bien. Eva Sandrid Angulo, 4 intentos, 100. Santiago David Marimón, un intento, no la ha aprobado. Debe repetirla hasta que la apruebe, completamente. Todas las respuestas deben ser correctas. Edgar José Díaz, un intento, no la ha aprobado. María de los Ángeles Martínez, un intento, 100. Luz Andrea Pulido, 4 intentos, 100. María Isabel Ríos, 5 intentos, 100. Camilo Andrés Cortés, un intento, 100. Astrid Joss Marley, 5 intentos, 100. Viviana Isabel Gómez, un intento y no la ha aprobado. Sonia Elizabeth Gómez, 4 intentos, 100. Wilman Dagger, 7 intentos, 100. Muy bien. Mira que le hizo varios intentos hasta que la aprobó. Excelente. Ana Lucía Montes, un intento, 100. Iván José Mestra, 4 intentos, 100. Luis Eduardo Ayala, 5 intentos, 100. Luis Fernando Soto, 2 intentos, 100. Quiero saber si escucharon sus notas de esas evidencias. María Isabel, ¿escuchaste? Correcto, profesor. Gracias. Sonia. Querida Sonia. Señor, gracias. Ok. Bien. Ok. Entonces, esa es una evidencia, ¿cierto? Esa es una evidencia. Ahora, vamos a irnos. Ustedes van a estar pendientes porque yo les voy a estar entregando evidencias pre-consolidados, ¿cierto? Para que ustedes los tengan claros, quiero que revisen en la plataforma los anuncios que se han venido colocando. Por favor, deben revisarlos, ¿cierto? Se han colocado varios anuncios. Aquí están, ¿cierto? Aquí están, ¿cierto? ¿Qué son? Ejemplo, acá nos está mostrando la foto, ¿cierto? De la actividad 4 con los datos correspondientes del cronograma. Nos dice que hoy tenemos sesión en línea a las 4 de la tarde con el enlace tal, este enlace que está aquí. Y aquí nos dice que vamos a presentar una sola evidencia para terminarla, una sola evidencia, ¿vale? Finalización actividad 4. Un momento que alguien me está ingresando. Seguimos. Y aquí debajo, si quieren ver los otros anuncios, ustedes simplemente van aquí, lo bajan bien y acá dice ver más. Y le dan clic allá y simplemente ver los otros anuncios siguen bajando. Se han colocado varios anuncios. Aquí ver más, ver más, siguen dándole clic y van saliendo más anuncios en la parte inferior de todos los anuncios que hemos colocado en esta formación. Acá vuelven a colocar ver más abajo, clic y le salen los otros anuncios del inicio del curso que hemos tenido colocados y publicados ya. Ver más y aquí ya creo que no hay más, ¿listo? Ok, ahí ya se terminan los anuncios correspondientes de lo que vamos corrido del curso de técnicas de comunicación en el nivel administrativo. Recuerden que aquí en la parte de foros entramos a la sala de foros y ustedes van a hacer los foros que están disponibles. Recuerden que van a usar, van a usar los foros que corresponden, ¿cierto? Foro de dudas e inquietudes se utiliza cuando usted tiene preguntas con el instructor. Lo utiliza para hacerle preguntas al instructor y el instructor les está contestando las preguntas. Hay un foro de la actividad número uno que se llama clima laboral en su empresa. 23 personas lo han contestado. El foro social, que es donde usted se presentan, se han presentado 29 personitas. Las personas que estén faltando, por favor, hacer sus participaciones correspondientes. Vamos a contenido del curso. Ah, bueno, aquí en evidencias también pueden darle clic en evidencias. Y encontramos dos actividades, una del taller 2, de la actividad 2, ¿cierto? Le damos clic allá y hay personitas que ya la presentaron, muy pendientes. Tienen que presentarlas siguiendo las orientaciones de las grabaciones que se han dejado. Mire que varias personitas la han presentado, muy pendientes de las evaluaciones que voy a colocar para cada una. En esta semana, muy pendientes. Y la otra de la actividad 4, que es una sola evidencia para entregar, esa vamos a mirar si alguien ya la ha presentado. Ya dos personitas la han presentado. Felicitaciones. Vamos a después a revisar a ver cómo les ha ido. Recuerden que entramos aquí por contenido del curso. Recuerden que la explicación que se va a enviar hoy está relacionada con la actividad número 4, proyecto, actividad 4, guía de aprendizaje y aquí entramos a guía. Y recuerden que aquí tenemos nuestra presentación. Entonces, la guía de aprendizaje la descargamos de acá. Clic, ¿cierto? Aquí la tenemos ya abierta. Pasamos otra vez acá y nos dice que tenemos un material de formación. Le damos clic aquí en la flechita, ¿cierto? Clic y automáticamente se abre nuestro material formativo. Ahoritica lo vamos a revisar, ¿cierto? Y nos dice que tenemos un material complementario que nos va a servir también. Le damos clic en esa flechita. Y se descarga nuestro material complementario también, ¿cierto? Se llama las tecnologías de la información y las comunicaciones de la empresa. Es un librito muy interesante, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan como un material de consulta, ¿vale? Vamos a irnos a la guía de aprendizaje a ver qué nos está diciendo que debemos entregar. Pero recuerden que ustedes solamente presentan lo que diga el cronograma. Como tenemos que mirar qué dice el cronograma, recuerden. Me quiero que me levanten la mano las personas que vieron su correo y que les llegó el cronograma hoy. ¿A quién les llegó el cronograma hoy? Me levantan la manito. A todas las personas les tuvo que haber llegado el cronograma hoy al correo electrónico que tienen registrado en Sofía Plus. Luis Fernando, Otto Merlano, Santiago, Sonia. Verifiquen, por favor, si les llegó el cronograma a su correo electrónico. Me levantan la manito. Me levantan la manito, por favor. Si les llegó el cronograma, tuvo que haberles llegado a los correos electrónicos que estaban registrados en Sofía Plus. Quiero que lo revisen el correo que les llegó relacionado con el cronograma de formación. Tiene que estar allá en el correo electrónico. Todos lo deben tener. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque con base en ese cronograma es que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Tomar el cronograma de formación. Vamos a tomarlo. Aquí ingresamos por cronograma, ¿cierto? Un momentico, vuelvo a cargar. Proyecto, cronograma. Clic en cronograma. Aquí se abre el cronograma. En esta ventanita lo abro en otra ficha especial. En otra fichita aquí especial se me abrió. Digo, fecha de inicio 26 de septiembre del 2022. Fecha máxima de entrega de actividades 20 de octubre del 2022. Fecha de finalización del curso 24 de octubre a las 11 y 30. Ustedes ya debieron haber entregado estas tres evidencias. Si no lo han hecho, lo pueden hacer todavía, ¿cierto? Que son las actividades iniciales. Control de audio. Quiero saber si me están escuchando, amigos. Por favor, control de audio. Sí, señor. Sí, profesor. Gracias, amigos. Continuamos. En la actividad número uno, solamente entregamos una evidencia. Se llama foro clima laboral, ¿cierto? De la empresa. Quiero felicitarlos porque yo he revisado varios entregables y están muy bonitos, muy bien diseñados, haciendo uso de las orientaciones correspondientes. Estamos aquí con la actividad temática número dos. Hay una sola evidencia para entregar. Se llama evidencia taller video sobre comunicación verbal. Estoy mostrando lo que deben entregar. Es decir, usted debe hacer un chequeo, un chequeo de las evidencias. Aquí alguien me está ingresando un momento. Continúo. Les estoy mostrando porque usted debe chequear que todo lo que dice el cronograma usted lo tenga. ¿Listo? Pasamos a la actividad temática número tres y entregamos una sola evidencia. Actividad tres, actividad interactiva, relaciones interpersonales. Repito, actividad interactiva, relaciones interpersonales para la actividad temática tres. Y en la actividad cuatro, que es la que estamos presentando el día de hoy, plazo para entregarla el próximo 20 de octubre a las 11 y 30 de la noche. Sobre esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? En la transmisión hace uso de herramientas ofimáticas para procesar los datos e información que genera el proceso administrativo y entrega los productos que cumplen con las especificaciones. Estoy leyendo aquí a la izquierda la primera columna. Con el resultado de aprendizaje que aparece aquí en azul. Establecer las herramientas ofimáticas para procesar los datos de información e información que genera el proceso administrativo. Entregamos igualmente una sola evidencia, pero muy bien hecha, relacionada con el taller evidencia dos de la actividad cuatro. Repito, el taller evidencia dos de la actividad cuatro, o sea, de la guía número cuatro. La evidencia dos es el único, la única evidencia que vamos a entregar. Se llama eficiencia en el uso de la tecnología de la empresa. Muy sencillo, no hay que complicarse. Vamos a entregar una evidencia muy bonita, cumpliendo con normas APA, Porta y Cibergrafía, y entregamos a esa evidencia en el sitio que corresponde. Eficiencia en el uso de la tecnología de la empresa. Entonces, vamos a dirigirnos a la guía, ¿cierto? Aquí está la guía. Luis Fernando Soto, ¿tienes alguna pregunta? Luis Fernando. Es buena, profesor. No, no, señor. Tranquilo. Sonia Gómez, ¿tienes alguna pregunta, mi querida Sonia? Sonia, Sonia, Sonia Gómez. ¿Aló, me escucha, profe? Sí, Sonia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, profe. Si quisiéramos de pronto enviar más evidencia, o sea, arreglar nuestras evidencias por decir algo. Mejorarlas. Perfeccionarlas. Sí, señor. ¿Es factible? Claro. Tú vuelves a enviar, tú vuelves a hacer el envío, y el último envío es el que yo tomo en cuenta, porque se supone que lo estás corrigiendo. Entonces, yo voy a tomarte en cuenta el último envío, ¿fui claro? Gracias, profe, muy amable. Bueno, mi querida Sonia, quiero que me hagas un favor, Sonia. Señor. Colábrame con la lectura que aparece aquí en la actividad 4 de Bienvenida. Esta partecita te agradezco me colabores con esta lecturita. Sí, señor. Gracias, dale, por favor. Guía de aprendizaje, actividad 4. Actividades de aprendizaje 4, utilizar herramientas ofimáticas de manera adecuada en el ámbito administrativo. Esta actividad de aprendizaje permite comprender que el uso de nuevas tecnologías de comunicación posibilita compartir herramientas ofimáticas, recursos, información y servicios en función de los distintos papeles desempeñados por los usuarios definidos en la organización, así como la inclusión y participación de personas. En los procesos y procedimientos para formar una cultura organizacional y facilitar la comunicación, la colaboración y coordinación entre los empleados, que contribuyen a una gestión de valor agregado en esta sociedad de la información y el conocimiento. Esta guía de aprendizaje se abordarán elementos necesarios para alcanzar los conocimientos propuestos en el resultado de aprendizaje. Establecer las herramientas ofimáticas para procesar los datos e información que genera el proceso administrativo, los cuales se adquieren desde el desarrollo de la actividad de aprendizaje 4. Utilizar herramientas ofimáticas de manera adecuada en el ámbito administrativo. Para servirle, profe. Muchas gracias, mi querida Sol. Bien, entonces, mire que aquí estamos hablando de utilizar las herramientas ofimáticas. ¿Qué entendemos por herramientas ofimáticas? Son todas aquellas herramientas de uso de computador que nos permite comunicarnos con otras personas. Por ejemplo, Word, Excel, PDF y cualquier otra. Por ejemplo, correo electrónico, el que sea, ¿cierto? El que sea, ¿cierto? O cualquier medio de comunicación chat que nos permita estar utilizando equipos electrónicos para comunicarnos con otras personas. Obviamente, se debe caer en cuenta que esas comunicaciones se hacen con respeto, con asertividad, con excelente lenguaje, ¿cierto? Si por alguna razón nos equivocamos, pues pedimos las excusas porque somos humanos y nos podemos equivocar. Siempre manteniendo una excelente comunicación asertiva. Muy bien. Vamos a buscar entonces, mire que acá aparecen unas reflexiones iniciales, ¿cierto? Tres preguntitas. ¿Cuáles son las nuevas funciones en la sociedad de la información? ¿Cuáles son las nuevas funciones en la sociedad de la información? Creo que las funciones que debemos tener en cuenta en esa sociedad de la información en que nos encontramos es que las personas deben estar capacitadas, ¿cierto? Para poder desempeñarse con herramientas tecnológicas que les permitan comunicarse de manera asertiva, como las que yo acabé de nombrar ahorita. ¿Qué conocimientos se tiene sobre las TICs? ¿Qué significa TICs? ¿Cuáles son las posibilidades que hoy se presentan sobre el acceso y el uso a los medios tecnológicos? Obviamente que las posibilidades, o sea, está insertado que debemos tener mínimo una conectividad a Internet. ¿Cuáles son las posibilidades que hoy se presentan sobre el acceso y el uso a los medios de tecnología? Y otra es que si usted puede tener el Internet, ¿cierto? Pero si no sabe manejar las herramientas ofimáticas o de tecnología o de comunicaciones por Internet o de redes sociales, pues se complican las cosas porque hoy en día todo se está manejando de esa manera. Entonces, las posibilidades que usted tiene de desarrollarse a través de los medios de comunicación de TICs están al alcance de que usted esté capacitado o no. Por eso es importante estar capacitado y tener los recursos correspondientes, tenerlos bien organizaditos para que irlos actualizando porque ellos se van quedando, ¿cierto? Porque cada vez necesitan ser más robustos, ¿cierto? Los equipos computadores que teníamos hace 30 años, pues no nos van a servir para lo que se necesita hoy en día con la robustez que exige el software, ¿cierto? Se necesitan unos prerequisitos de computador y obviamente con esa tecnología de hace 30 años, pues no va a correr la información. Se necesitan cosas mucho más robustas. Entonces, ir actualizando los medios tecnológicos correspondientes. Aquí aparecen varias evidencias que se van a entregar, pero nosotros únicamente necesitamos la que estaba diciendo el cronograma. ¿Cuál es? Actividad 3, evidencia 1, que se llama actividad interactiva relaciones interpersonales. Ah, perdón, esa no es, es esta. Actividad 4, evidencia 2, taller eficiencia en el uso de la tecnología empresarial. Repito, eficiencia en el uso de la tecnología de la empresa. Entonces, vamos directamente a esa evidencia, la buscamos. Esta es la evidencia 1, pero el cronograma dice que es la evidencia 2. Entonces, sigo bajando. Aquí la tengo, ¿cierto? Mire, aquí está. Actividad 4, taller 2, eficiencia en el uso de la tecnología de la empresa. Voy a revisar si aparece allá activa o no. Aquí en esta partecita, ¿cierto? En la actividad 4, abro hasta que llegue a la evidencias. Y aquí aparece, evidentemente, taller 2, eficiencia en el uso de la tecnología de la empresa. Está activa, ¿cierto? 22, 10, 20 y por aquí, clic, yo voy a presentar la evidencia correspondiente, ¿cierto? Es posible que ya algunas personitas hayan presentado la evidencia que debe corresponder y ser coherente con lo que está preguntando la guía. Entonces, vamos a leerla. En la empresa ABC, se presenta un caso de ineficiencia en el uso de la tecnología comunicacional. Se requiere de un nuevo empleador que tenga ideas y acciones innovadoras, para lo cual se ha llamado a entrevista a varias personas. Se espera que en la entrevista se pueda reconocer el conocimiento y apropiación que se tiene sobre este tema. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a esta empresa para tener el uso adecuado de la tecnología comunicacional? Y obviamente, desde el ejercicio de la asertividad en su investigación, en reconocer el material formativo, ustedes van a emitir la respuesta correspondiente para esta evidencia. La van a entregar con normas APA, portada y cibergrafía, muy bien presentada. Recuerden, portada y cibergrafía, que yo les dejé a ustedes un aviso con el ejemplo. Aquí en anuncios, anuncios, repito, anuncios. Se van hacia abajo, bajamos, bajamos, ver más, siguen bajando. Seguimos bajando, seguimos bajando. Y van a buscar un anuncio relacionado con las normas APA. Seguimos bajando. Clic. Y aquí abajito les va a aparecer un anuncio relacionado con las normas APA. Acá está. Se llama cronograma, normas APA y recomendaciones. Repito, cronograma, normas APA y recomendaciones. Entonces, aquí aparece el ejemplo 2 de la norma APA, normas APA séptima edición y versión 6. Entonces, ustedes van a abrir ese ejemplo que aparece aquí. ¿Cierto? Aquí lo voy a agrandar. Descargan este archivo. Y con base en ese formato lo convierten a Word. ¿Cierto? Con LOB. ¿Cierto? Y van a desarrollar esa evidencia siguiendo el ejemplo del formato de la norma APA para entregar esta evidencia. Y obviamente van a consultar el material formativo. Entonces, vamos a irnos al material formativo. Vamos a irnos al material formativo un momento. Aquí lo tenemos abierto, ¿cierto? Pero, ¿cómo ingresamos allá? Repito, ¿cómo llegamos al material formativo? Aquí en contenido del curso, proyecto, vamos a la actividad 4. Aquí está, actividad 4 la abrimos. Guía. Y aquí en esta parte cliqueamos. Se abre nuestro material formativo. Acá lo descargamos. Y vamos a leer el material formativo. Repito, acá no tenemos el tiempo, pero usted sí se va a apropiar del material. Este es el material formativo de la actividad 4, que habla sobre la información y recolección de datos. ¿Cierto? Vamos a leer muy bien ese material formativo. Habla sobre la sociedad de la información, conjunto de recursos, medios tecnológicos a emplear. ¿Cierto? Lo van a leer. Se van a apropiar del material. Van a investigar lo que ustedes correspondan, creen que necesitan investigar adicional para poder entregar esta evidencia. Y la suben, repito, al sistema en el lugar que les corresponde. Entonces, reitero, aquí guía de aprendizaje. Aquí en esta partecita de abajo, para entregar la evidencia a la actividad 4, taller, actividad 4. Acá clic. Evidencia taller. Leen muy bien. Y aquí dice que en este punto pueden entregar la evidencia correspondiente a la actividad 4. Y allí, en este sitio, van a cargar la evidencia. Dos personas ya la entregaron. Yo voy a estar muy atento y voy a estar enviando, repito, en estos días, información relacionada de cómo van sus entregables. Quisiera saber si tenemos alguna duda o pregunta. Mis queridos aprendices, me levantan la manito. Preguntas, dudas, por favor. Mis queridos amigos. Auxiliar de contratación, Edgar, Iván, Luis, María, Otto, Santiago. Preguntas, Sonia. Preguntas, levantan la manito. Recuerden que van a entregar contra el cronograma, que no les falta absolutamente nada. Si tienen alguna pregunta, van a revisar esta grabación. Y si no encuentran la respuesta a lo que necesitan, me pueden escribir al WhatsApp, por el foro de ocio inquietudes, mensajería interna o al correo electrónico. Estoy para servirles. Preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas. No, señor. Todo claro hasta el momento. Gracias, profe. Entonces, voy a cerrar la grabación. A ustedes, muchísimas gracias. Les reitero mis felicitaciones por los procesos que han hecho. Los he visto bastante juiciosos. Van a estar, repito, muy pendientes de los correos que voy a enviar, porque voy a enviar un preconsolidado de cómo van en notas, qué les hace falta, ¿cierto? Recuerden que ustedes terminan en 10 días. El 20 por máximo pueden subir la evidencia. No se confíen. Les invito a que hagan eso muy oportunamente. Afortunadamente, mire que es una evidencia por cada actividad demasiado sencillo para que dejen ese curso full al día sin ningún inconveniente. A ustedes una feliz tarde, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. Les va a llegar la grabación posiblemente hoy o mañana en la mañana. Un abrazo a todos y una feliz tarde, mis queridos amigos. Bendiciones. Muchísimas gracias. Chao, mis amigos. Bendiciones. Gracias, profe. Dios los bendiga. Muy amable. Con todo gusto.